Música Recorrer calles solitarias en busca de personas, de comida o de sonidos conocidos Sentirse únicos en los parques que quedaron vacíos y en los barrios que hoy se encuentran desolados Andar y andar sin rumbo fijo, a la espera de un alma caritativa que recuerde que a ellos también les da hambre Es la situación que enfrentan en este tiempo de pandemia los cerca de 15.000 perros y gatos callejeros que hay en Antioquia Música La pandemia del coronavirus ha alcanzado niveles tan complejos que su impacto no ha distinguido a estos seres sintientes Si bien ellos no transmiten el temido virus, el afecto dominó social y económico los ha arrollado irremediablemente Esta compleja situación para ellos llevó a que la alcaldía hiciera toda una estrategia para mitigar esta situación Música Son personas intenerantes o aquellos animales comunitarios, estos animales comunitarios son los que llamamos normalmente los animales de cuadro Mientras la naturaleza y su fauna toman respiros más que merecidos y se apropian nuevamente de espacios urbanos Como ha pasado con los ciervos en Canadá, con los patos en China y otras especies que estaban relegadas por el abuso de la humanidad En nuestro entorno sucede todo lo contrario con la fauna doméstica Perros y gatos habitan las calles abandonados a su suerte o por ignorancia de sus amos o literalmente Porque sus dueños están sufriendo también su misma escasez alimentaria Igual este compromiso también debe ser de todos los ciudadanos Que es el momento donde más los animales necesitan nuestro apoyo Y lo único que hemos de tener claro, que el único riesgo de contagiar no es con su excelente compañía Y su buena energía que solo ellos saben brindar Música No obstante la situación, su agradecimiento, lealtad, compañía y bondad se mantienen intactas Verlos acercarse a los veterinarios que llegan a brindarles alimentación sin ninguna prevención Es comprender que ellos son los seres más nobles y confiables que puedan existir Pese a la indiferencia de algunos, se despiertan sentimientos solidarios tan profundos Que por fortuna se han generado campañas para acompañarlos y retribuirles ese amor tan incondicional que siempre han entregado Por estos días son muchas las personas que se han unido para atender, acompañar y brindarles un plato de comida Un saludo y ese afecto que tanto necesitan Se han instalado varios comederos, los cuales son monitoreados una vez al día Limpiándolos y abasteciéndolos de concentrar Por eso el mensaje es que todos somos parte de la solución Si en tu barrio o en el lugar donde vives conoces este tipo de animales Llévales el concentrado a sus familias o instala los comederos Recuerda que ellos solo los tienen a nosotros Ellos necesitan de la atención y el afecto de las personas para su bienestar Verlos tan indefensos nos recuerda la vulnerabilidad a la que estamos expuestos En esta situación que sin duda nos está dejando el más contundente de los mensajes Somos las acciones que podamos emprender por los demás Y en el caso que nos ocupa por estos seres indefensos que solo nos tienen a nosotros Y en estos tiempos de crisis necesitamos que tu solidaridad sea para estos animales Y por último recuerden que ellos solo transmiten amor Cuando salgamos de todo esto Otra lección aprendida será tratar con dignidad, respeto y gratitud A estos seres de compañía que siempre están dispuestos a brindarnos su amor incondicional En todo momento y circunstancia Si esto se da, habrá valido la pena el duro aprendizaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!